serie protagonistas de la independencia juan isidro pérez nació en santo domingo el 19 de noviembre de 1817 fue uno de los nueve fundadores de la sociedad la trinitaria en cuya casa el 16 de julio de 1838 quedó constituida la sociedad secreta fue considerado el primer espadachín de la época se embarcó clandestinamente con juan pablo duarte y pedro alejandrino pina hacia curazao en 1843 cuando le fue preciso al padre de la patria eludir la persecución haitiana después de proclamada la república regresó con duarte y se mantuvo siempre a su lado como su amigo de más confianza tras el golpe del 9 de junio duarte hizo nombrar a juan isidro pérez miembro de la junta central gubernativa donde mantuvo una postura intransigente contra el protectorado y los afrancesados intentó dar muerte a pedro santana y se desató una persecución en su contra de la que pudo escapar embarcándose en un bergantín de la marina de guerra francesa hacia saint thomas poco después regresó a puerto plata para unirse al patricio juan pablo duarte pero ambos fueron apresados y desterrados a perpetuidad pudo regresar en 1848 pero ya estaba su salud mental deteriorada y así pasó el resto de su vida el ilustre juan isidro pérez murió el 7 de febrero de 1868 en santo domingo un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo